Muchas personas con acné piensan que no necesitan una crema hidratante porque su piel es grasosa, pero tu piel todavía necesita hidratación. Así que hidrata tu piel todos los días y bebe tu ingesta diaria de agua. Pregunta sobre los productos Herbalife Skin Clearify para emprender el camino hacia un cutis impecable. Para más información, contacta a tu distribuidor independiente de Herbalife. Gracias por ver el video.